Y la verdad es que estamos muy satisfechos, muy contentos. La verdad que ha sido un día espectacular en todo sentido. Nos ha acompañado el tiempo, ya vemos hoy como llueve. Gracias a Dios ayer nos acompañó la jornada. No olvidemos que hoy no está presente acá nuestro profesor Horacio Pochettino y Jimmy, que están en la parte deportiva, pero ayer se hizo la maratón de Marcos Juárez, con más de 300 inscriptos. También superamos las expectativas respecto a otros años. Y cerramos el evento más grande que hemos podido realizar en la ciudad de Marcos Juárez, con la convocatoria de toda la ciudadanía local y de gente de La Redonda que ha venido hasta aquí a ver la propuesta que teníamos con la feria de colectividades, la feria de microemprendedores, presencia también de instituciones como clubes, como bomberos, donde todos participaron de alguna manera. Y la artística fue, digamos, la frutillita del postre que decoró toda esta fiesta. Y bueno, se mueve mucha gente atrás de un espectáculo de esta magnitud. Acá, como verás, estamos haciendo un pequeño desayuno de reconocimiento con el equipo de acción cultural y deportiva, pero es mucha la gente. Y quiero que este agradecimiento llegue para todos ellos. El área de servicios urbanísticos que hace más de 15, 20 días que estamos trabajando para dejar en condiciones el predio, para iluminarlo. Hoy los chicos están desarmando también toda la logística que había en el lugar. El área de salud que trabajó con los puestos sanitarios, con el puesto fijo en el hogar de día. Todo el área de seguridad vial y protección ciudadana que desde muy temprano, desde las 3 de la tarde, estuvieron con los cortes de calle, con el acondicionamiento de los estacionamientos, del ingreso de la gente, del egreso de la gente que lo hizo de manera ordenada. No hubo disturbios. La gente de policía que también cubrió con todo su personal la seguridad del evento. O sea, hay mucha gente trabajando atrás de un evento como este. Desde el staff político de la municipalidad trabajando en los bares, todo el área de economía. Acá hay trabajo desde administrativo hasta artístico. Por lo tanto, este grupo que vos ves acá, representa un poco al grupo de los organizadores. Pero hay todo un equipo grande de toda la comunidad de la municipalidad que trabajó a pleno para que esto saliera de esta manera. Verónica, hubo algunas quejas con respecto al segundo escenario que pusieron. ¿A qué se debe eso? ¿Que no se podía ver o no se escuchaba bien? Realmente yo no estuve, o sea que yo no... Me guío por lo que me dice la gente en la calle. Bueno, sí, nosotros planteamos una propuesta de dos alternativas en simultáneo artística, debido a que en otros años hubo, como usted dice, quejas o reclamos de que la artística era muy larga y la gente se cansaba por esperar muchas horas el número principal. Entonces se trabajó con un escenario menor en el patio de comidas, donde mostraban todos los bailes típicos de las colectividades. Y el escenario mayor que trabajaba con la artística, que bueno, por una cuestión de organización, al tener que cambiar la fecha, el grupo Arrasa como topadora no pudo ir antes de la barra, sino que inició a las 7 de la tarde. Ellos trabajan con una potencia mucho mayor que otros equipos. Y en esos momentos que actuaban estos grupos grandes, se diluía un poco el sonido o no se escuchaba bien. Son cosas que tendremos que limar con la experiencia. Me quedo con un montón de buenos comentarios. Por supuesto que hay muchas cosas para pulir. Para nosotros fue un gran desafío, porque es la primera vez que hacemos una fiesta de esta magnitud. Y seguramente habrá muchas cosas como esa y como otras para mejorar, para futuras propuestas. Pero bueno, la verdad que estamos felices porque cuando se trabaja tanto y la respuesta es tan positiva, uno queda realmente satisfecho con el trabajo. Verónica, me dicen que hubo un número realmente muy importante de gente. Ustedes tienen el cálculo. Por un lado, el número que me dicen es realmente muy, muy importante. Bueno, la verdad es que nosotros no hicimos un conteo de la gente. Sabemos que superamos ampliamente las 10.000 personas. Por dichos de la misma policía, estuvimos entre 13.000 y 15.000 personas. Yo no sé si es tan exacto. Simplemente sé que superamos las 10.000. Para nosotros es duplicar prácticamente el evento anterior de mayor magnitud que habíamos tenido unos 5.000 personas para los 130 años de Marcos Juárez. Así que con esto estamos más que satisfechos. Espero que sigan así y lo vuelvan a superar también realmente. De acuerdo a lo que me dicen, sí, fueron 15.000 personas. Así es. La verdad que esto nos deja una vara muy alta. Para el año que viene habrá que mantener o superar esta propuesta. Pero sabemos que la gente va a responder porque así lo hizo. Así que bueno, trabajaremos en eso.